Recordemos que una opción financiera es un contrato a plazo. Por el que se otorga el derecho a comprar o a vender un activo subyacente, en este caso acciones, a un precio determinado durante la vida del contrato o en la fecha del vencimiento del mismo a cambio del pago de una prima. La principal clasificación de tipos de opciones es en función al derecho que otorga a su comprador. En la opción de compra, CAL, desarrollado en un video anterior, el comprador que siempre paga una prima asume el derecho a comprar un determinado activo, en este caso acciones, y en la opción de venta. El comprador paga una prima asumiendo el derecho a vender un determinado activo, en este caso una acción, que puede o no tener en cartera, ya lo veremos, y lo hace pues cree que el activo bajará. Y como hay un comprador, habrá un vendedor que en este caso de la opción de venta, PAT, se obliga a comprar las acciones al precio estipulado y es el que cobra la prima. Prima que varía en función a los efectos de 5 variables que explicamos en detalle en video anterior, cuyos movimientos positivos o negativos incidirán en las primas CAL o PUT de distinta manera. Conocimiento que es crucial para quien es vendedor de opciones, pues si pones una prima muy alta, nadie la querrá pagar. Y si es muy baja, perderás muchísimo dinero. Ojo, no nos quedemos con la idea de que una opción es comprar una opción de compra CAL o una opción de venta PUT. Pues existen estrategias básicas o simples y otras llamadas combinadas o complejas. Las primeras consisten en abrir posiciones simples en alguna de estas cuatro opciones. Mientras que las estrategias combinadas consiste en combinar dos o más estrategias simples. Y es lo que vamos a hacer hoy, aprender a combinar dos estrategias simples que en un mercado alcista o bajista nos pueden dejar muchísimo dinero arriesgando solo una parte de nuestro capital al inicio de la operación. Hoy vamos a desarrollar el ejemplo con papeles del Banco Galicia. Una acción con liquidez en este tipo de opciones, condición indispensable para evaluar distintas alternativas tanto de opciones de compra como de venta. En resumen, tengo estas alternativas de compra de opciones tanto CAL como PUT. Yo las voy a combinar seleccionando una opción de compra CAL y una opción de venta PUT. Recordemos que los que publicaron esta combinación de opciones tanto de CAL como de PUT son vendedores y cobran una prima que ellos previamente y supuestamente han calculado y que vos o yo deberemos evaluar cuál es la combinación más conveniente de precio del subyacente y de prima a pagar para obtener una rentabilidad mayor. Entonces lo que vamos a hacer es comprar un derecho a comprar una opción de compra CAL representado por 100 acciones a febrero pagando una prima para lo cual deberé buscar en la tabla el menor precio posible y la menor prima a abonar y también vamos a comprar un derecho a vender una opción de venta PUT también a febrero para arbitrar ambas operaciones por lo cual también debo pagar una prima. Pero recordemos que en este caso lo que tenemos que hacer es buscar el mayor precio posible y la menor prima publicada. Pues recordemos que estas tablas están formadas por lanzadores, vendedores siendo yo el comprador. Entonces para desarrollar el ejercicio y que te quede clarísimo el ejemplo para que hoy mismo puedas comprarse así te parece voy a comprar una opción CAL a febrero a un precio de 117 pesos pagando una prima de 15 pesos con 95 por papel y también voy a comprar una opción de venta PUT para lo cual deberé buscar el precio más alto posible pues recordá que yo me obligo a vender y cuanto más alto esté el precio mejor será. Entonces selecciono un precio de ejercicio o strike de 117 pesos también pagando una prima en este caso de 7 pesos por papel. Ahora bien, llega la fecha de vencimiento 21 de febrero del 2020 ¿Cuál será mi precio de equilibrio para ni ganar ni perder? ¿Sabes cuál es? 94 pesos con 5 centavos. ¿Por qué? Pues en el caso del CAL comprado no me convendrá ejercer el derecho entonces perderé la prima pues no me conviene comprar algo que lo puedo conseguir más barato en el mercado pues recordemos que yo compro un derecho no una obligación. Mientras que en el caso del PUT comprado si me convendrá ejercer la opción pues estoy comprándole a mi vendedor un activo más barato que lo que vale en el mercado entonces mi costo estará representado por 100 acciones a 94.05 más la prima pagada inicialmente y como en el mercado la acción vale más las vendo realizando una ganancia que es igual a la pérdida del CAL comprado entonces a pesos 94.05 ni gano ni pierdo ¿Y en qué casos comienzo a ganar con esta estrategia? Es decir, con un mercado alcista o bajista ¿Sabes qué? En un mercado bajista pues en caso de que el papel llegue a 85 pesos la opción de venta PUT me dejará más ganancia pues mi costo será menor ganancia de 905 pesos que al confrontarla con la inversión efectuada que en este caso es de 2.295 pesos que surge de sumar las primas abonadas por ambas opciones obtendré un retorno directo de casi el 40% en solo 40 días representando una tasa equivalente anual casi el 300% por último te voy a regalar esta planilla Excel para que puedas hacer tus propios cálculos completando solo las pestañas que aparezcan en amarillo y como contrapartida para ejercitar solo te voy a pedir que me escribas en los comentarios cuánto pierdo si el precio a febrero es de 150 pesos si te quedó alguna duda no te preocupes suscríbete al canal y plantea tu duda en los comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma y si te gustó el video dale like ¿Te gustó? suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!